El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la licencia de la diputada Ana Gabriela Guevara, de esta forma podrá dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Política como ser buen legislador. En agosto, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador la nombró titular de la CONADE, organismo que nació en 1988, durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y se significará como la octava dirigente del deporte nacional. Política Noroña protagoniza encontronazo en primera sesión de San Lázaro.